Nos encontramos a las afueras del Estadio Germán Becker, como ustedes pueden observar, estamos con nuestros queridos amigos de la Fundación Los Solos, porque este sábado hay un encuentro muy importante y Deportes Temuco es clave. Además, comentarles que la Fundación Los Solos está trabajando en conjunto con Deportes Temuco para poder captar socios y además, algo muy interesante que nos van a comentar, la administradora en este caso, Carolina Urquieta, y estamos también con el presidente, parte también de la Fundación y nuestro amigo Benjamín, que es un fiel televidente de Ufrovisión. Carolina, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Coméntanos un poco sobre la actividad que se viene este día sábado en el encuentro que va a tener Deportes Temuco con Cobreloa, aquí en el Estadio Germán Becker. Perfecto, mira, este sábado a las 5 y media vamos a entrar con 11 de nuestros rescatados a la cancha. O sea, 11 jugadores, los 11 jugadores van a entrar con uno de nuestros perritos. Así que la idea es invitar a todos los hinchas de Deportes Temuco que puedan asistir. Lo que queremos hacer es como promover la adopción responsable. Nosotros actualmente tenemos 90 rescatados en la Fundación y necesitamos que se vayan en adopción la mayor posible de ellos, que encuentren una familia amorosa y que los traten con amor. Eso es lo que nosotros esperamos hacer en esta jornada. ¿Qué te parece que el deporte se una a la causa solidaria de la adopción responsable de estos perritos que en este momento son aproximadamente 90, ¿cierto? Y estamos hoy día también con Paloma que nos acompaña. A ver si puedes enfocar, Carolina, a Paloma que nos acompaña en este despacho. ¿Qué te parece a ti que se puedan crear estas instancias que generen finalmente que la gente conozca la fundación, que colabore con estos perritos rescatados, ¿cierto? Que se les pueda brindar un hogar, cuidados como corresponde. Mira, estamos felices de esta alianza. Para nosotros es un tremendo honor que Deportes Temuco se haya unido a esta causa que es muy bonita y ojalá la mayoría de nuestros perritos puedan encontrar un hogar. Así que estamos felices, orgullosos y muy agradecidos a Deportes Temuco que haya aceptado esta invitación y que la podamos llevar a cabo en tan poco tiempo. Así que es justo igual en un partido que es clave, que es importante para el club. Así que más que nada, orgullosos y agradecidos. Y nuestro amigo Benjamín Videla también que nos acompaña. Benjamín, coméntanos, ¿qué te parece a ti que Deportes Temuco reciba a estos 11 canes este fin de semana, a estos 11 perritos, ¿cierto? Que van a entrar con los jugadores a la cancha. Me imagino que está muy ansioso de este encuentro deportivo. Hinchas de Temuco, lo invito, lo invito para que cuiden a los perritos, que lo ayuden, que lo necesiten, que lo amen, para que no mueran, porque aquí somos compañeras de Temuco del club. Muy bien, ¿escucharon? Él, imagínense, él nos da el ejemplo, que cuidan a los perritos, ¿cierto? Que los protejan. ¿Usted también tiene perritos, gatitos? ¿Qué tiene? Perro. ¿Y cómo se llama? Alana. Alana. Mira, es importante entonces, el llamado es a los... Perritos. Y a los... Indicapis, indichas. Se pone nervioso Benjamín. Oye, estamos... Mira, podemos observar también la boletería, con una larga fila esperando también por adquirir sus entradas, ¿cierto? Todas estas personas que están ansiosas por este encuentro, es importante entonces, no solamente eso, sino que el deporte también se une a esta causa solidaria, que es para encontrar un hogar responsable para más de 90 perritos y perritas que se encuentran, ¿cierto? Siendo cuidados por esta fundación de Los Solos, que también la pueden encontrar en redes sociales, para que la gente se informe de las campañas que hacen ustedes. Sí, mira, nos pueden encontrar en lossolos.temuco, en Instagram, y también nosotros tenemos página web, donde puedes ser socio e inscribirte como voluntario. Nosotros estamos abriendo la fundación, los refugios para la comunidad, para que nos conozcan, vean qué hacemos. Así que también los invitamos a eso, a que se puedan dirigir a www.fundacionlossolos.cl, ahí también van a encontrar los perritos rescatados que están en adopción. ¿Cómo hacerse socio? Mira, es súper fácil, entras a la página web, y hay una parte donde dice, hazte socio, y ahí tú llenas un formulario donde dejas tus datos. Luego de eso, nosotros nos llega un correíto y lo inscribimos para suscripción mensual en Flow. Entonces, todos los meses, las personas les llega el correo de notificación para recordarles su compromiso con la fundación. Pueden ser socios desde los 5.000 pesos en adelante. Así que todo aporte para nosotros, bienvenido. Y lo usamos más que nada en alimentos y atenciones veterinarias. Así que todos invitados a que puedan ser socios, voluntarios, puedan seguirnos en redes sociales para que más personas conozcan de nuestra labor. Y también que eso implica que hay más posibilidades de que nuestros rescatados puedan encontrar un hogar. La mayor cantidad de perritos que nosotros tenemos son adultos. Prácticamente no tenemos cachorros. Adultos, perritos adultos, que son los que más cuesta también que encuentren un hogar. Eso, muchas gracias. Y la paloma, linda. Linda la paloma. La paloma igual es una rescatada. Lleva con nosotras aproximadamente 5 años. Tiene solamente 3 patitas. Fue amputada. Ella fue encontrada atropellada. Y bueno, ella es la copilota de Don Luis. Ella anda de todas partes con Don Luis. Así que es siempre nuestra modelo porque además se porta muy bien. Y también la van a encontrar el día cuando los perritos entren a la cancha con nuestros jugadores. Muchísimas gracias, Carolina. A todo el equipo también de Fundación Los Solos. Nos despedimos entonces desde las afueras del Estadio Germán Becker con muchas ansias de este encuentro que se va a llevar a cabo el día sábado donde ustedes van a poder conocer a estos 11 canes que van a entrar con los jugadores de Deportes Temuco a este importante encuentro. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por que me escuchen a mí. Necesito que cuiden a los perritos para que no mueran, para protegerlos, para que las hinchas de Temuco sean buenas. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes entonces y nos vemos más adelante.